Muy buenas, amigos culés. ¿Qué tal estamos? El Barcelona se le acaba el tiempo para fichar un 9 y poder pelearse por el triplete esta temporada. Quique Setién ya ha comunicado a la directiva que quiere un delantero centro para suplir la baja de Luis Suárez. Y ahora atención a esta noticia de última hora. Un medio francés da prácticamente por hecho el fichaje del killer uruguayo del PSG en Nison Cavani por el Barcelona, después de su fichaje fallido por el Atlético de Madrid. Y el mismo medio va a más, revela hasta las cifras del traspaso. El club blaugrana pagará unos 30 millones de euros por el crack uruguayo. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.